Música 2023, agosto 13, domingo de la decimonovena semana del tiempo ordinario, ciclo A. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, ¡sálvame, Señor! Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, ¡Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, ¡Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios! Palabra del Señor El manejo que Cristo tiene del mar es muy impresionante, para cualquiera, pero sobre todo para los ojos judíos que concebían el mar como algo que solamente Dios podía dominar. Jesús detiene las aguas, Jesús pesca a capricho, Jesús camina sobre las aguas, Jesús hace que Pedro camine sobre las aguas. Todavía este hecho es aún más impresionante, pero envía un poderoso mensaje a quienes lo vieron y quien lo experimentó. Dios no solamente puede hacer cosas imposibles en Él mismo y con los elementos que le rodean. Jesús, aquel hombre, puede hacer que nosotros hagamos cosas increíbles y sobrenaturales. Pero no todo lo hace Él, que eso es muy importante, porque el ser humano ha perdido su memoria. Este mundo que nos rodea a Dios lo creó para nosotros, que nosotros nos alcemos como su dueño, y no solamente lo dominemos con nuestra inteligencia, sino que además lo dominemos por el simple hecho de ser dueños de este mundo y de sus leyes, y dominarlas a placer. Obviamente no tenemos la madurez para manejar semejante poder, por eso se nos ha retirado, pero originalmente ese es el don que Dios nos dio. Cuando Dios le dice a Adán que le da todos los animales, todas las plantas y todos los elementos, no estaba bromeando. El ser dueño de algo no solamente es dominarlo desde fuera, no es dominarlo con la técnica y la tecnología, con la inteligencia. Es dominarlo, punto. Desde todos los ángulos, Cristo quiere devolvernos esa fuerza, pero ¿deberá hacerlo si nosotros somos egoístas? ¿Deberá hacerlo si nosotros lo usamos para competir con Dios? La caída de Pedro significa su tremenda incapacidad para creer, no solamente en el amor de Dios que basta y sobra para darnos eso y más, sino su incapacidad para descubrir que él era superior al viento y que Dios le había dado esa dignidad. Pero por sobre todas las cosas, dominar de ese modo los elementos es poco comparado con una idea que aparece ahí y que es muy fuerte. Pedro dejó de ver a Jesús, se asustó, le faltó la confianza, pero sobre todo le faltó el amor, la inteligencia para comprender que el amor que Dios le tiene, insisto, basta y sobra para mantenerlo en pie, aún en medio del mar, y que el don más grande que sobrepasa el don de la creación es el ver a Dios y compartir con Él.